Bueno amigos, llegó Los Cacharritos RS de Ramoncito Sáenz Me voy, me voy, me voy a parrantear con Mamayo A la una de la madrugada, a la una de la madrugada Y me voy, yo me voy para parrantear Quiere bailar mi negra, sueña de mi corazón Quiere bailar mi negra, sueña de mi corazón Me suelto y también baila agarradita un buen cubión Me la suelto y también baila agarradita un buen cubión Yo me voy, yo me voy para parrantear Yo me voy, yo me voy para parrantear Yo me voy, yo me voy para parrapear Y nos vamos a parrapear, pero con los cacharritos Mi camisa la tengo planchada Y la llevo, la llevo para parrapear Y la llevo, la llevo para parrapear Hasta las seis de la mañana con mi negra pa' bailar Hasta las seis de la mañana con mi negra pa' bailar Besando con cacharritos el sello de calidad Besando con cacharritos el sello de calidad Yo me voy, yo me voy para parrapear Yo me voy, yo me voy para parrapear Yo me voy, yo me voy para parrapear Oye, oye, vámonos a parrapear Con los cacharritos RS de Ramoncito Sainz Con quien más compadre Ramón Sainz La pura parrapear Yo me voy, yo me voy para parrapear Yo me voy, yo me voy para parrapear Oye, negro Yo me voy, yo me voy para parrapear Yo me voy, yo me voy para parrapear Oye, negro Yo me voy, yo me voy, yo experiência Sueño Cuatro